El primero es el gol de Michel Acosta para Atenas en la victoria 1 a 0 sobre Rentistas. En el domingo, burguenio Miguel de Zurda, el 1 a 0 final. El triunfo de Juventud de las Piedras de Visitantes sobre Sudamérica. El primer gol de Cristian Palacios a los 25 del segundo tiempo. Allí recibe, engancha, quiere definir, no puede, se consurda. Bate al arquero de la IASA y pone el 1 a 0 para el equipo pedrense. Va a llegar el empate de Sudamérica a los 36. Se lo marca Fernando Arizmendi, que ya venía de marcarle a Cerro. Vuelve a hacerlo en este fin de semana ante Juventud. El partido 1 a 1, pero a los 38 otra vez. Y va a sacar ventaja Juventud de la mano de Cristian Palacios. También de tiro libre, arquero, palo y adentro. El octavo gol de Palacios en el uruguayo. Defensor Sporting, le ganó a Atacuarembó 1 a 0. El solitario gol de Ignacio Rizzo. Después de tanto rebote, Betancourt que la mete adentro. Y Rizzo que la empuja a los 13 del complemento para el 1 a 0 final. Victoria de Cerro de Visitante en el Campeones Olímpicos de Florida. El primero lo marca Aníbal Hernández a los 43 del primer tiempo. La victoria sobre el tanque Sisley. Va a llegar a los 33 del complemento. De penal, Hugo Silveira. 2 a 0 arriba Cerro. Y en los descuentos, ya al minuto 46, cuando se terminaba el partido, el que aparece cuando no. Si es gol del tanque, es gol de Joel Burguenio. Duodécimo en la temporada para él. El 1 a 2 final en Florida. Danubio, le ganó a Fénix 3 a 0. Hamilton Pereira, desvío mediante. Y gol de la franja, 36. Primer tiempo en el segundo. Va a aparecer después de la celebración. Tras el gol de Pereira. El segundo gol de Danubio lo hace Bruno Fornaroli. Pique habilitado, mano a mano. A ver cómo define. Cruzado, palo derecho del arquero. 2 a 0, estaba arriba Danubio. A los 9 minutos de la etapa final. Habría tiempo para uno más. Habría tiempo para que llegara el tercero. Lo hace Ignacio González, de penal. A los 42 del complemento, ganó Danubio. 3 a 0 a Fénix en Jardines. También 3 a 0. La victoria de Rampla Juniors sobre Racing. En la mañana del domingo, Parque Osvaldo Roberto. Richard Núñez, primero para acá. Después para allá. Desaera a Ángel Cayetano. Define, palo y gol. Rampla. Arriba 1 a 0. A los 9 minutos. El cuarto gol en la temporada para Richard. Y después un doblete. En un par de minutos de Luis Machado. Aquí está el primero, a los 38. Sale Gentilio, no lo toca. Y por adentro aparece Machado para definir en las alturas. De cabeza, batir el arco de Racing y poner el 2 a 0. Dos minutos después, a los 40, tras la celebración de los hinchas que llegaron hasta el Roberto. Captula el rebote del arquero y vuelve a definir Luis Machado. Cuatro goles en definitiva para él en la temporada. Otro gol de Machado para Rampla. La victoria en el Roberto. Estamos viendo el triunfo de Wanders. 2 a 0 sobre Nacional. Centro de Albarracín. Seduerme Ignacio González. El gol es de Matías Santos. 31 minutos, primer tiempo. Hubo que esperar luego hasta los 44 del complemento. Momento en el que llega el saque de Burián. Corre Raymundes y por allá está Gastón. Gastón es Rodríguez. Mano a mano los dos con Valdés. Tomás y Acelo, Gastón. Engancha bien contra Monuba. Define con pierna derecha. Ganó Wanders en el centenario. 2 a 0 Nacional. Y así lo celebró Gastón Rodríguez. La victoria de Peñarol en el centenario sobre River. Saca del arco Olveira. La baja a Sarayeta. Encara a Leyes. Para afuera, después para adentro. Con derecha. Quedó parado Olveira. 1 a 0 Peñarol. 15 minutos, primer tiempo. Todavía en la etapa inicial va a llegar el segundo. A los 42, Sebastián Pírez. Anticipa la salida del arquero. Y marca el 2 a 0 parcial. En el segundo tiempo va a llegar el descuento de River. Gonzalo Viera. Va Michael Santos. La pierna arriba del número 10. La van a meter en el área. El centro de Gorri Arán. Sale Migliore. Hay mano del atacante de Aracenero. Clarita. Y después el morro Santiago García. Para poner el 1-2 final. Es cierto. Quibura a mano. Pero capturó el delantero de Aracenero. Para, en definitiva, achicar. Una ventaja que, de todas formas, favoreció a Peñarol. 2 a 1 resultado final. En el torneo de clausura, manda Peñarol con 16. Juventud. River y Danubio tienen 13. Atenas de San Carlos, 12. Defensor Sporting, 11. Ramplata, Cuarenboi, Cerro, 10. Sudamérica, Rentistas, 9. Wander, 8. Nacional aparece con 7. El tanque, Cisley y Racing, 6. Sierra Fenix, con 5. En la tabla anual, Nacional Líder, 49. Peñarol, 41. River y Racing, 38. Juventud y Danubio, 33. Defensor y Atenas, 32. Sudamérica y el tanque, Cisley, 29. Al igual que Rentistas, 27. Para Wanderers y Ramplas Juniors. Fenix, 22. Cerro, 21. Y Tacuarenbo, 17. En el descenso, el último lugar. También lo ocupa Tacuarenbo con 34. Rampla, 54. Cerro, 58. Fenix, 61. El tanque, Cisley, 62. Y con 64. Sudamérica y Atenas de San Carlos. La próxima ficha, la octava del torneo clausura. El sábado, Defensor Sporting Racing. Fenix y Atenas de San Carlos. Peñarol con Danubio. El domingo, Juventud y el tanque, Cisley. Por la mañana, por la tarde. Cerro River, Rentistas Wanderers. Tacuarenbo, Sudamérica. Y Nacional con Ramplas Juniors.